Andamos racutupla, tu coro no está de nada, tengo la cartera hinchao, tengo la pa' cocha. Cha, 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 tengo la pa' cocha, cha, 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 tengo la pa' cocha. Cha, 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 tengo la pa' cocha. Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la pa' cocha. Yo tengo la pa' cocha, yo tengo el efectivo, y por guaremate no quiero coro contigo. Me quiere fronquear después que yo tengo el sonido, y mué pa' lo durísimo que yo no solto a mí. Yo la pongo donde sea, por más que tú me tires, tu jeva me pilonea y que lo quemas, mi chula. Llegó el chamaquito, el que te quita la rechura El que te da la pacocha y te la apila de cintura El que to' el controlando, yo tengo el piquete Paramos así calao, 24-7 Hago el tichuleta con mi fulete Llegó el liri 500, el que te lo mueve Yo tengo, yo tengo la pata Y el piquete también Me llegaron billetes Y son todita de 100 Cha, 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 cha Tengo la pacocha Cha, 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 cha Tengo la pacocha Cha, 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 cha Tengo la pacocha Cha, 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 cha Tengo la pacocha Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La pacocha Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La pacocha Yo tengo la paca y hay que darme banda donde freno Las mujeres saben que estoy bueno Ando con el AK, pa' cualquiera que monte veneno Y pa' los tiguerones que están llenos Dame banda, porque tú la calle no la corres Banda, pa' que yo del mapa no te borre Anda, tu mujer la tengo en tu recorrer Tirándome por dijeron que quiere que la desaforre Pero ya pasamos ese nivel Los culos a mí me llegan por ebay Yo estoy loco por violar la ley Dime, Liri, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos pa'l party a matar dinero Bárbaro, eso es lo que yo quiero Traigan la Mari, traigan los cueros Que se armó el matadero Los tiguerones Llen pa' Kazan Llen pa' Kazan Todo el mundo Llen pa' Kazan Que en los cuartos la mujer y la bebida aquí es que están Los tiguerones Llen pa' Kazan Los peros Llen pa' Kazan Todo el mundo Llen pa' Kazan Que en los cuartos la mujer y la bebida aquí es que están Cha, 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 cha Tengo la pacotcha Cha, 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 cha Tengo la pacotcha Cha, 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 cha Tengo la pacotcha Cha, 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 cha Tengo la pacotcha Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La pacotcha Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La pacotcha Muñeco flow Haciendo música bacana El Liriquin esto de este lado DJ Shiny, la guarida del sonido, nos fuimos a otro leve, esto con la pauta La Estancia Music, Guananico Urbano, plan multimedia, el de los videos Hey Ray, la 42 activa, la chiquita, mía de Cora, dime los rey piquete, andamos con la pacotcha encima Tengo, tengo la pacotcha, tengo, tengo la pacotcha, tengo, tengo la pacotcha R.I.P. Wallison 23 R.I.P. Wallison 23